Continuamos con más informaciones. Abusadores, coño, carajo. ¿Están listas o nada la de Lora ya? Cuando estaba desmantelando los puntos de drogas ahí en... Prebar la lotería y ahí en los guandules. El coronel Lora... Bajo el mando, ¿verdad? Del general Eduardo Alberto Ten. Desmantelan puntos de droga. En la lotería aquí en Santiago. Y en los guandules. Frente a la Villa Olímpica. ¿Va a ver las imágenes? Cuando agente o miembro de la Policía Nacional. Bajo el mando del coronel Lora. Y las instrucciones del general Eduardo Alberto Ten. Tumbaban puntos de droga. Veamos. ¡Vamos! 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 Tira eso así, no me bajón de ahí. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que ahí le daba lo bruto, hay que darle inteligentemente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Agarra, esto no te hace nada. Quitando los alambres. Es el coronel Lora en la cruz de María López. Demantelando varios puntos de droga. Eso es así. ¡Vamos a ver los vendedores!